La noche llena de frío y estío Hasta el botón se piento de la esquina Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras camino muy lento Escúchame Quiero decirte algo Que tal vez no sepas Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amar con los estados Ahí cielo pa'l buen caballo Por ahí andara mi flete Nosotros Que nos hicimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que desde el amor hicimos Un don maravilloso Romance tan divino Nosotros 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 Que nos hicimos tanto Debemos separarnos No me pregunte más Y tu presencia Y tu presencia en las viñas Y tu presencia en las viñas Caminito del indio Caminito del indio Sendero joya Sembrado de piedras Caminito del indio Que junta el valle Con las estrellas Caminito del indio Caminito del indio Que junta el valle Con las estrellas Caminito piando De sur a norte Mi patria vieja Antes que en la montaña la pachamapa se ensombreciera Antes que en la montaña la pachamapa se ensombreciera Cantando en el monte, llorando en el río Se apaga en la noche la pena del indio El sol y la luna y este... El sol y la pachamapa se ensombreciera 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 Con las últimas voces se asoman los recuerdos Y el grito toma forma en gargantas suburbanas Mientras la madrugada se traga a los obreros De espaldas a la noche quedó Montevideo Hace ya mucho tiempo, mucho tiempo no lo veo Y desde aquel día se recuerda al indiecito Cuando se oye como un lenguano choque Es el canto alegre y bullanguero Del gracioso naranjero que repite su canción Salta y picotea las naranjas que su fruta preferida Mientras la noche sin cesar Chowin, 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 chowin Mirando aquí, mirando allá volándose En el cielo se alejó Chowin, 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 chowin Qué lindo, qué lindo va perdiéndose En el cielo azul por ti Tu presencia de bacana puso calor en mi nido Fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido Cómo no quisiste a nadie, cómo no podrás querer Se dio el juego de remase cuando vos, pobre, percanta Cambeteaba la pobreza en la pieza de presión Hoy son todo una bacana, una vida aterrica Los morlacos del otario los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el lichero ratón Cuatro bingos todos negros Negros como pa' un entierro Cuatro bingos todos negros Como pasichar de un muerto Más todos en su negrura Tenían su pinta clara Como una estrella en la frente Como lo sé en el alma Y saliste a acordarte de José Artigas Y en tu sal de la boca cuando la digas A la huella de un siglo que otro borraron Pintiendo la partida del traicionado A la huella vieja, Vidalita Vidalita, que te estoy nombrando Junto a la valleja, Vidalita Yo te huí cantando Vidalita primero, de José Artigas Y sacarte el sombrero cuando lo digas Y sacarte el sombrero cuando lo digas Vidalita, que te estoy nombrando Yo te voy a nombrar Módica, que te estoy nombrando Módica, que te estoy nombrando Vidalita, que te estoy nombrando La victoria orientada, de jarra y pura, a la pancia canta de sin amargura, no a las huellas canes, busquera de amigas. Hoy tenés el mar de lleno de infelices y lesiones, te engrupieron los sotarios, las amigas de Gabrión, las milongas, tres magnates, con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican mis hongueras pretensiones, se te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte mano a mano nos quedamos, no me importa lo que has hecho, lo que hacer y lo que harás, los favores recibidos, creo haberte los pagados, y si alguna deuda chica sin querer se va a olvidar, en la cuenta del otario que tenés será cargada. Hoy es domingo y me han dicho que hasta el muñeco de trapo que cuelga en los colectivos viene a lo alto mirando, hoy es domingo, la Aurelia Zahares, qué extraña siembra dio este domingo, que allá en lo alto de un piso treinta, sola en la sola cal de un andamio, reparturienta de nuevas hombros, hierve una sombra, la Aurel con hembra, se la abisma en la cintura, la cincha de un nudo saino, y la marca de sus uñas, se ve en el cemento armado, cuánta cosa. Cuando me moje hasta adentro la oscuridad, cuando me moje hasta adentro, a donde vaya a encontrar. Que el bacán que te acamara tenga mangos duraderos, que te abrace en las paradas con caprichos minoqueros, y que diga a los chochamos que es una buena mujer. No me importa lo que has hecho, lo que hacer y lo que hará, sin precisar de una ayuda, si te hace falta un consejo, acórdate de este amigo, que ha de jugarse el melejo, para ayudarte en lo que pueda. Viva Jucú y viva la puna, viva mi amada, viva los cerros vistas, rajeados en mi quebrada. Viva Jucú y viva la puna, viva mi amada, viva los cerros vistas, rajeados en mi quebrada, en mi quebrada. Junto a maquella, no me separe de mis amores, tú eres mi dueña. Viva Jucú y viva la puna, la 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 lala. No me separe de mis amores, tú eres mi dueña. ¡Segunda! Escarcha de luna y sol, pero entonces no contaba, porque iba rumbo a la voz. Entonces todo era caldo, lluvia, viento, luna o sol, entonces todo cantaba, porque iba cantando, de fleter a parejero, mis años de domador, y los caminos cortitos, al trote del corazón. Camino de los recuerdos, tierra roja y pajonal, por días de cerros parejos, que se inclinan al pasar. Vigilante mi niñaque, cerro de mi soledad, repechao por los cantares, sombra de Torre y Chilca. Hoy que me duele la vida, cansado de tanto changal, mandado por los redomones, ya no los puedo contar. Y yo si hago por una pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranquera, cuántas lenguas quedará. Nunca. No me he corrado en paz. No me he corrado en paz. Allá que otra amante querida, que el corazón lo nunca guarda Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Moral Porque un tránsito le puestaba, otro hoy te bendigozará Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Moral Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados Barro y sangre de mil hombres, sol de mis antepasados Barro y sangre de mil hombres, sol de mis antepasados Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Cuando la vida se pierda, tras una cortina de años Vivirá a flor de tierra Que te acalmara, tenga mangos duraderos Que te abracen las paradas con capillos minoqueros Y que digan los chochamos, que es una buena mujer Y contiendo agradecerte mano a mano nos quedamos No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás Sin precisar de una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo Pa' ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Siéntese, mi libro no me dejes, pero déjame Vente así Y por tu bien te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Chao 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 Gracias.